Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Ya he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable, ya lo sé Estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname Imagíname sin ti Regresa por favor Mantera Impresa por favor Regresa por favor